Tío, lo mío es la madera, pero yo no entiendo nada del vidrio ese que tú dices. ¿Qué es eso que tú me vas a explicar? Explícame eso, yo no entiendo nada. No es allá adelante que el televisor mío, que lo que le voy a explicar del vidrio es por internet. Y mi televisor no tiene internet, que es una plataforma nueva que acaba de nacer. ¿Qué? Por internet, claro, eso se llama streaming. Streaming, sí, 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 sí. Con audiovisuales cubanos, tiene de todo, es como el Netflix cubano. Se llama elvidrio.tv, documentales, serie, aventura, novela, etcétera. Música, música. Música también, concierto de todo. Y si te quieres reír, humorístico también, por supuesto, Vivir del Cuento está ahí. Los Vivir del Cuento nuevos, los viejos de todo. Una pregunta, una pregunta, una pregunta. ¿Y eso dónde lo puedo ver? ¿En cualquier dispositivo electrónico? Televisor, estable, teléfono. Bueno, eso fue lo que me dijeron, sí, 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 eso es. Multiplataforma, ¿qué le parece? ¿Cómo se llama? Elvidrio.tv Elvidrio.tv La plataforma cubana. Te suscribo, ¿no? Si hay que suscribirse, por supuesto, si te suscribes, pero ahora viene una semana gratis. Bueno, tú lo pruebes. Tú lo pruebes, vas a ver cositas, me gustó, te suscribes y de paso tienes, y les aviso, tienes un 20% de descuento si pones el código PANFILO20. Así que vayan diciendo ya a todos sus amigos y familiares del hemisferio norte, del hemisferio sur, del este, del oeste, de todos lados. Está buenísimo, elvidrio.tv Todo de Cuba, todo de Cuba, así que ya lo saben, elvidrio.tv